¿Quieres escapar? Sí, yo no quiero esta prisión. Yo quiero escapar. Yo necesito un plan. Nosotros necesitamos un clip de papel y una máscara. Sí, yo tengo una máscara. Yo tengo una máscara y una trita para él. Adiós, prisión. Adiós, prisión. ¿Dónde está Billy la Bufanda? ¿Tú ves Billy la Bufanda? Llama este número. Uno o sienta, Bufanda. Yo repito, uno o sienta, Bufanda. Con su vida en soledad. ¡Tené la Bufanda! ¿Quién necesita para los ERBs? ¿Quién necesitas dormir mucho? ¿Quién necesitas un lápiz? Tú también necesitas mucha comida en la día. ¿Tú no vas a estar en los ERBs? Tú miras televisión para toda la noche antes. Billy la Bufanda es una bufanda. No tiene dientes. ¿Tú comes mucha azúcar? Tú usas un charpito para los ERBs. No tiene dientes. Aplausos. Aplausos. Aplausos.